Un voraz incendio consumió decenas de vehículos los que se encontraban en un corralón de conocida empresa de grúas. El incendio, que consume decenas de vehículos, ocurrió durante la tarde de este martes en la ciudad de Durango. Grúas Guadiana es el nombre de la empresa que se ubica en Avenida Carrol Antuna. De momento, se desconoce las causas que provocó el siniestro, pero en cuestión de minutos se agigantó, por lo que las columnas de humo se podían apreciar desde cualquier punto de la ciudad. Para sofocar el incendio, se concentraron en el lugar elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil. La situación se tornó muy tensa porque los tanques de gasolina de algunos vehículos comenzaron a explotar. Por esta razón, personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acordonó el área y ayudó a retirar los vehículos del fuego. Los bomberos continúan la lucha contra la lumbre y aunque se les termina el agua, se reabastecen y siguen con su titánica labor. Por la manitud del siniestro, se encontró dirigiendo las maniobras el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes Moreno, y también altos mandos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. La versión de la Dirección Municipal de Protección Civil es que el incendio lo provocó la quema de un zacatal, que se salió de control, y el saldo es de 50 vehículos dañados por las llamas. De acuerdo al archivo de este medio de comunicación, el día 12 de octubre del año pasado se registró otro incendio, en ese mismo lugar, que dañó a 55 vehículos. Con imágenes de Sergio del Tiburón Meraz, información de Pilar Aguilar, reportó para Noticieros Garza Limón, Mauricio Corrales.